¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El destino del ejército alemán estará sellado y habremos ganado la guerra en Europa. No recuerdo si se podía controlar o si la máquina iba a su puta bola. No lo sé. Eso lo vamos a ver ahora rápido. Y también el objetivo secundario es unir los cuatro puentes que estáis viendo ahí en el mapita. Aparte de eso, creo que aparecían tres convoys por las carreteras y era un objetivo secundario destruirlos o algo así. No me acuerdo. Yo sé que con esta pantalla, bueno, a este nivel sufrí. Sufrí bastante. No, me estoy quedando ciego en esta. He cobrado 565. Se retiran ahí como pueden. ¡Panen, panen, panen! ¡Hala, venga! Vamos a realizar una segunda pasada. ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Bumba! Mira como corren los nazis. Atención, compañía Eibold. Convoy destruido. Estaremos a la escucha. Llamadnos cuando queráis. Vale. Bueno, llamadnos cuando queráis y usamos... Los convoyes del séptimo ejército alemán se retiran por estas carreteras. Esta es su última ruta de escape. Nuestra misión es cerrarla. Para cortarla, debemos unir nuestra zona con la de canadienses y polacos al norte. Según avancemos, habrá que asegurar los puentes. Esto creará un cuello de botella y frenará su retirada. Sí. Bien, compañía Eibold. Eso es todo. Cerrar cerco de faléis. Vale. Cerco de falete. Vale, muy bien. Bueno, como veis tenemos bastantes unidades de salida. Así que vamos a pillar esto rápido. ¡Grupo no inlisto! ¡Recibido! ¡Sí, ven camino! ¡Grupo no inlisto! ¡Venga! No, no, no. Ya está la de tanques. ¡Me han mierda! ¡Me han mierda! Está cagando ya. Asegurad y mantened esos puentes. Eso frenará al arreglado. Los canadienses se mueven a suplicador. Eso es bueno. Vamos a tomar este punto de aquí, aunque no sé si voy a poder tomarme. ¿Están intentando deshacerse de mí? ¡Franco, tirador bajo fuego! ¡Me va a rebardear! ¡Aquí hay bombardeado en desmarcha! ¡Lufthangre! ¡Fochtectifadamte Luftwaffe! ¡Ataque a Ego! ¡Franco, tirador bajo fuego! ¡Aquí hay bombardeado! Me están bombardeando. Vamos a sacar un sherman Compañía blindada, por supuesto Aquí está el primer convoy enemigo No puedo disparar Esta es una buena posición para... Para tanque A ver que iba a hacer Tenemos 50 minutos a todo esto para... Ahí va Ya te damos las reparaciones Tenemos otro tanque Pero aquí... Vale, escándalo Espero que aquí no haya nadie porque si no estoy jodido Es para dentro No puedo hasta que no lo tenga conquistado No te estanques por aquí Hijo de puta de un francotirador este La derecha El francotirador nos viene a tiro El deisgraciado nueve El deisgraciado es fuerte El deisgraciado Llega hermano en posición legal Fija El deisgraciado es fuerte El deisgraciado es fuerte El deisgraciado es fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Arde, cabrón! ¡Estoy sacando otro tanque por ahí! ¡O se muere el cabrón! Vale, ya, joder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos listos! ¡La mayoría lista! ¡Vamos! ¡Apustadnos a ellos! ¡Bésale a fondo! Vale, 400. Nos faltan puntos para eso. ¡Vamos! Vale, eso conquistado. Los hombres están formando su padre. ¡Vamos! 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 ¡Pum! ¡Vamos! 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 Los alemanes atacan nuestra base. ¿como? un poco de fuera tengo un momento que me ha hecho un extraño no se esta donde ha salido pero bueno esto es para la acción me están disparando reserva la policía buena, no puedo hacer aquí señor antitango en marcha allá vamos pésale a fondo pésale a fondo niña hemos terminado de construir a ver si se termina de hacer comandancia esto vale, 240 aquí hay que ir muy rápido porque eso solo tenemos 50 50 minutos venga 240 joder que hace un jeep de estos aquí no lo sé ahora que aquí no hay nadie podríamos venir aquí esta casa como centro para todos estaría muy bien aquí hay que ir y la 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 en la 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 Las tropas tan que se arrancan en nuestra posición. ¡Sí! ¡Franco, caiga allá al tirador! ¡Dios! ¡Franco, tirador bajo! ¡Fuelvo en arriba! ¡Franco! Una titán, se me están atacando. ¡Encuándose! ¡Biena! ¡Franco! ¡Salid de aquí invitando! Ah, vale, que ya los he matado. Vale, vale. ¡Desmarcate ya! ¡Aquí el pelotón de la libre! ¡Los están dando! Huevo, huevo, huevo. No te vayas a colar, hijo. ¡Dentro! ¡Separad una base de artillería para separar! ¡Bandendos, fusileros! Vale, los tanques los tengo aquí. Un grupo de fusileros también. ¡Rátate los juntos cordones! Bueno, también podría... Si junto estos de aquí ya también me valdría, pero bueno. ¡Aquí el blindado pesado que el blindado deseo! ¡Aparecí a lista! ¡Depósito de la ilusión para afuera! ¡Los nazis nos comen a reacción! ¡Listo! ¡Como que nos comen terreno que dices! ¡El regimiento tiene militados pesados emperos! 800 puntos necesito. ¡Sargento, coloque una ametralladora sobre el pecho de esta lanza! ¡Es hora de cargarse a unos cuantos nazis! ¡Nos vamos de aquí! ¡Ah, vale! ¡De aquí! ¡Joder! ¡Pues avisa! ¡Avisas! ¡Es un puto ingeniero lo que tienen aquí! ¡No me jodas! ¡Pues avisa! ¡Aparecí a losnipera! ¡Venga, en marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dejar este tanque aquí. No tengo munición para cargarmelo. ¡Vamos en el motor! ¡A los alemanes! ¡La puta madre! Aquí la caballería nos enfrentamos al enemigo. Percién sale el torneo. En marcha. ¡Vamos! Quiero que esta chatarra vuelva adelante. ¡Vamos a ver! No tengo para... ¿Vamos a ver? ¿Es un súper tanque? No tengo un súper tanque. ¿Vamos a ver el tanque? No tengo un súper tanque. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco de ahí, creo. ¿Están acá por ahí? ¿Qué ves? Un poco de ahí. Motor dañado. ¿Los bombardeas estos? No sé de dónde los están sacando, pero me están jodiendo muchísimo. Aquí el chulo delante. Blanco destruido. Infantería enemiga eliminada. Buscando la salida. ¿Dónde está ese apoyo? ¡Vamos! ¡Cuidado porque separemos! Pintando. Están atacando del tratamiento avanzado. Intentando. Sherman en posición. Adelante. Conduce. Vamos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué haces! ¡Ey, ey, ey, ey! nos informan de que se acercan tanques panzer van a intentar atravesar nuestras líneas hemos cerrado la bolsa de falais pero antes de fumarnos los puros hay más trabajo pendiente la última resistencia alemana si logramos detenerlos el séptimo ejército alemán puede darse por muerto pero no tengo tropas loco ya para atrás se neutraliza el contraataque del eje vale mira esto por ejemplo me destruyen esto no 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 tengo que cargarme estos tanques no 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 Están atragando los puentes, ¿no? ¿Es verdad que es capturar puentes o que no está junto? Yo creo que es cargarnos estos dos grupos de tanques o algo así. De todo esto igual tengo unos cuantos puntos. No lo sé. Saca este trato de aquí. Sherman en posición. Adelante. Saca este trato de aquí. Muy bien, vamos. Igual sí que es capturar estos puntos, yo que sé. Están atacando unos tratamientos avanzados. No estoy rayando, niña. No estoy rayando, niña. Así está muerta, ¿sabes? No estoy rayando. 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 Pero todos los fusileros son para aquí. Aquí el Persil de la caballería. Siles listos para la batalla. Persil en marcha. ¡Adiós! Pulen de Spies! ¡Fuervo! ¡Esperador! Los inquileros se maravillen sus cuot beneficios! Menuda, no va a esperar. ¿Qué? No se ha capturado, ¿vale? No se ha capturado, ¿vale? Que a lo del contador quede del ejército sigo sin entender. Igual es este Panzer, ¿o qué? Voy a mandarlo a esto, ¿eh? Es que no tengo ni idea de... ...dónde están los tanques de falta. Están disparando ayería lista. ¡Fuego! ¡Arma principal disparado! ¡Fuego! ¡Arma principal! ¡Fuego! ¡Arma principal! ¡Fuego! 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 ¡ Nos enfrentamos a una dictadura con cargas de perforación. Caballería, salga este trasto de aquí. Alión principal, fuego, cargad perforantes. Recibiendo adelante. Caballería, salga este trasto, acelere. ¡Nos tenemos que mantener abiertas las carreteras! No, mantener abiertas las carreteras. Quiero que esta chatarra vuele. Bersil, Nersil, rechazamos a un gritado. Sherman, negociación. A ver, ¿y por qué no pillan zonas, joder? Ya este puente no lo tengo capturado, por ejemplo. Sherman, negociación. Bersil, soca el terreno. ¡Aquí es la nueva idea! ¡Tú de aquí! ¡Toma el enemigo de la acción! Hostia, que me ha faltado el tanque ese de mierda. Me está a tomar por culo el juego. Objetivo fallado. Venga, y está el tío... venga ya. Venga, no te voy a infligirte. No, pues nada, juego acabado. Madre mía, que fantasmones a ver no poder. Como hay cuerpos alemanes. Masacre, no sé de qué hablas. Vamos, nazis, en marcha. Vamos, nazis, en marcha. Vamos, nazis, en marcha. Vamos, nazis, en marcha. Me ha caído el capitán. Señor, ayúdenos a liberar este vino francés. Me alegra verle, señor. Dame la puta botella. ¿Por qué ellos lo celebran mientras nosotros cargamos con esta mierda de trabajo? Tranquilo, Turner. Deja que se divierta. Se lo han ganado. Ya está el envidioso. Solo debes conocerlos un poco mejor. Claro. Eh, Terry, ¿por qué no mandas algo para Nueva York? Cuanta peña con cabestrilla, ¿no? Un poco demasiado, pero bueno. El 19 de agosto de 1944, 50.000 alemanes se rindieron a las fuerzas heladas. Otros 10.000 resultaron muertos o heridos. La compañía Ivo le había sufrido un 80% de las bajas al finalizar la guerra. Tumo. Tumo. Misión cumplida. Pues nada, el tema de las expansiones, a día de hoy, por ahora no las voy a hacer. La verdad es que no, porque por ahora no. En un futuro puede. Y bueno, a este juego no le voy a hacer análisis, porque el juego tiene más años que alguno de vosotros. Así que poco, poco hay que hacerle. O sea, no es algo que os pueda vender ahora mismo. Vale. La medalla de la campaña americana para terminar la batalla en Normandía. Ajá. Y te meten ahí los... Otra vez con lo del servidor, vale, que sí. Vale, medallas, bla bla bla. Bueno. Pues nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado la serie. Si queréis estar atentos a todas las novedades del canal, suscribíos o seguidnos por Twitter. Y también tenéis una aplicación en la descripción del vídeo. Un like ayuda y no cuesta nada. Nos vemos en la siguiente serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!